En Baja California continuará el programa de escuelas de tiempo completo, informó el secretario de Educación Gerardo Solís durante la conferencia miércoles de mañanera de la gobernadora Marina del Pilar. En la entidad se mantendrá el servicio de comida caliente y la ampliación educativa de arte y cultura en 503 planteles escolares. El secretario de Educación Gerardo Solís dio a conocer que de manera inmediata se mantiene este programa en un centenar de planteles y en el resto se cuenta con un mes para canalizar los recursos. En Baja California existen 513 escuelas de tiempo completo, los cuales permitían una ampliación de horario para el reforzamiento de las actividades académicas, artísticas y culturales. En el informe que le di a la gobernadora es que al momento de oficialmente no recibir ese recurso, cada estado toma la determinación de administrar con nuevas reglas de operación estatal, que es la que estamos haciendo, no son las nuevas reglas que ya no son federales, que ahora deben de ser estatales. Entonces, la reconversión para atender a las 503 escuelas, 100 están en posibilidades inmediatas de continuar, porque tienen las condiciones, alimento, cobertura. Y las otras escuelas estamos en el análisis del recurso financiero para el apoyo del pago de los docentes y el apoyo de alimentos, pero si la instrucción ya por el estado de Baja California es reactivar, es obligación de la Secretaría de Educación hacerlo, pero sería con nuevas reglas y eso nos va a llevar un mes más para activar evidentemente los pagos que tengan que salir para la cobertura. Es algo que sí se puede lograr y es un proyecto ampliamente necesario para la educación, más en este contexto donde la instrucción de la gobernadora es inmediatamente recuperar acciones compensatorias para que esos alumnos pudieran tener en esa escuela que ya estaba determinada. Solís Benavides anunció además la entrega de 153 millones de pesos para dispersarlos en escuelas que serán destinados a infraestructura educativa. Para En la Mira TV, David Amos.